Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 12.008 del 29 de julio del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por GAN. Super Chancho, el juego preferido por los antioqueños. Juegalo y gánalo con 4, 3, 2 y una cifra. Y el número ganador es el 0, 8, 5, 1. Repito, el número ganador es el 08, 51. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz tarde!